Bienvenido a esta demostración sobre cómo explorar Deployment Manager. Deployment Manager proporciona una coordinación reproducible de la implementación de la infraestructura en Google Cloud Platform. En esta demostración revisaremos algunos ejemplos sencillos de Deployment Manager. Utilizaremos Deployment Manager para crear infraestructura, administrar la infraestructura implementada y eliminar implementaciones. Deployment Manager apoya la idea de configuración como código para el aprovisionamiento de infraestructura reproducible. Pero para poder eliminar la infraestructura y acelerarla nuevamente, necesitaremos una forma de garantizar un conjunto reproducible de máquinas, redes y código. Podemos utilizar scripts de Shell simples para visualizar su infraestructura. Sin embargo, para escenarios de producción del mundo real, existen requisitos complejos que dificultan la creación de scripts. Por ejemplo, puede ser útil tener plantillas que permitan pasar variables para personalizar el aprovisionamiento de recursos, como crear un conjunto de recursos del motor de cálculo en diferentes regiones, para admitir diferentes territorios o tal vez deseemos coordinar varios recursos, como capturar la dirección IP de una instancia de Cloud SQL para que pueda pasar los metadatos del motor de procesamiento. Hay muchos productos en este espacio. Chef, Puppet, Ansible y Terraform son ejemplos. Sin embargo, Deployment Manager es el producto nativo de Google que permite realizar infraestructura como aprovisionamiento de recursos basado en código en GCP. Deployment Manager admite una amplia variedad de recursos de GCP, incluyendo el motor de procesamiento, el motor de contenedores, el motor de la aplicación, Cloud Functions, Pub, Zap y más. Además, de una configuración simple usando archivos YAML y códigos más complejos a través de Python y plantillas Jinja. Revisemos un archivo de configuración de Deployment Manager simple y luego implementemos los recursos descritos en la configuración. Desde la consola de administración de Google Cloud Platform vayamos al servicio Deployment Manager. También tengamos en cuenta que en este punto no tenemos implementaciones actuales. Ahora, hagamos una implementación. Para hacer esto, abriremos Google Cloud Shell. La plantilla del gestor de despliegue ya se ha creado para nosotros. Ejecutemos el repositorio. Ahora, ingresaremos a la carpeta que contiene nuestra plantilla. Echemos un vistazo. La plantilla es solo un archivo de texto en formato YAML. Vamos a configurar un conjunto de recursos. Este será el nombre de nuestra plantilla. Queremos configurar una máquina virtual, por lo que el tipo es Compute Instance. Estas son las propiedades de esta máquina virtual. Entonces, por ejemplo, vamos a crear nuestra máquina virtual en US Central 1A. El tipo de máquina es N1 Standard 1. Y vamos a crear una máquina DBM. La máquina necesita una interfaz de red. Eso está configurado aquí abajo. Ahora, implementemos el entorno. Este comando realiza la implementación. Es decir, es GCloud Deployment Manager. El nombre de nuestra implementación es MyDeployment y su configuración es ese archivo YAML que estábamos viendo hace un momento. Actualicemos la página de Product Manager. Observemos que ahora tenemos una implementación que está iniciándose. Parece que ya está lista. Seleccionémosla. Aquí hay una descripción general de nuestra implementación. Hemos implementado una máquina virtual. Hagamos clic en eso. Observemos que es una instancia de Compute Engine. Podemos ir aquí para administrar los recursos. Eso nos llevará directamente al motor de Compute Instance. Entonces, nos dará información sobre esa instancia. Incluso podríamos usar SSH en la instancia. Ahora, veamos qué tan fácil es eliminar la implementación. Y en Google Cloud Shell ingresaremos al siguiente comando. Usaremos que el comando es GCloud Deployment Manager Deployment Delete. Y vamos a eliminar la implementación que acabamos de crear. Mientras esperamos, volvamos a la consola de administración. Debajo de Compute Engine, Virtual Machines, esta máquina se está deteniendo. Y si volvemos al servicio de Deployment Manager, veremos que esta implementación se está eliminando. Ahora, veamos un ejemplo un poco más complejo. Deployment Manager permite crear plantillas dinámicas que combinan archivos YAML en Deployment Manager con las plantillas de participación de código de Python. Estas plantillas funcionan como funciones. Podemos pasarles argumentos si ellos preparan un recurso basado en sus parámetros. Vamos de vuelta a Cloud Shell y veamos cómo funciona. Al igual que antes, se han creado algunos archivos para nosotros. Nos dirigimos dentro del archivo de la carpeta que contiene nuestros archivos y veamos el archivo YAML. De aquí dentro, esto es un poco más simple, pero se refiere a este archivo que es nuestro archivo Python. Ahora, veamos entonces el archivo Python. Observemos que el archivo de Python define una serie de parámetros diferentes que se puede pasar a la plantilla. Finalmente, está el archivo de esquema. Echemos un vistazo. Observemos que en el archivo de esquema estamos configurando las propiedades dinámicamente. Entonces, podemos especificar la zona que queremos y también el script de start que queremos ejecutar. Ejecutemos la implementación. Este comando es como el comando anterior, gcloud.deploymentmanager.deployment. Al igual que antes, va a tomar unos minutos. Vamos a regresar y vamos a actualizar. Nuestro despliegue está listo, entonces echemos un vistazo. Ok, ahí hay una descripción general de nuevo. Implementamos una máquina virtual. Esta máquina virtual se ejecutó en un script de inicio. Echemos un vistazo a esta máquina virtual. Hagamos clic en administrar recurso que nos lleva a las instancias de Virtual Machine. Dado que nuestro script se inició en un servidor web, veamos si funcionó. Excelente. Gracias por ver esta demostración en Google Cloud Deployment Manager. En esta demostración, revisamos algunos ejemplos simples de Deployment Manager. Usamos esto para crear infraestructura. Y vimos cómo administrar la infraestructura implementada y vimos cómo eliminar implementaciones.